En este momento el serenazgo le está haciendo recorrer el señor. Por el santo se había dejado botando la basura acá y una moradora le intervino para que está contaminando el medio ambiente y tendría que llevar a donde la basura. Serenos del distrito de la banda de Chilcayo obligaron a un sujeto que desde una furgoneta arrojó bolsas de basura en la zona de la urbanización Santa Bárbara a recoger los desperdicios. Fueron los vecinos de la zona que cansado de gente irresponsable lo intervinieron y dieron aviso a la autoridad. Lo cual causa tremenda contaminación. Es peor dejar botando aquí frente a la sesión de la entrada de Santa Bárbara. Lo cual ya no se puede permitir que sujetos inescrupulosos como estos hagan esas cosas. Una señora oportunamente llamó donde se había percatado de que una furgoneta conducida por un señor en forma inescrupulosa estaba arrojando basura al ingreso de Santa Bárbara. Entonces para eso ya oportunamente el personal de Serenegro acudió al lugar y efectivamente encontró en el infragante a este señor que estaba botando la basura. Increíblemente. Como en el día una persona pueda, habiendo tantos hitos, sacar el mismo canchón pueden de repente traerlo. En la calle lo estaban botando. Que pueden ocasionar una, ocasionan una contaminación ambiental terrible, terrible para los vecinos. Entonces ya este señor ha sido intervenido, se le obligó a que recoja esa basura y fue traída a la gerencia para la infracción correspondiente. El funcionario señaló que existen pobladores conscientes de su papel como ciudadanos que están pendientes de lo que sucede en sus sectores e informan a las autoridades. De algunos ciudadanos, o de muchos ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos que ellos contribuyen a darnos la información para nosotros puede intervenir inmediatamente. No se habían dado casos muy cercanos, pero de nuevo personas inescrupulosas, irresponsables, que eso puede afectar inclusive a sus familias, sus hijos, sus nietos, sus padres, vuelven a hacer esta caso. Pues nosotros estamos atentos, tenemos, para eso tenemos a los ciudadanos que nos dan la información y nosotros estamos listos para actuar inmediatamente. ¿Esta persona mayor va a tener alguna sanción? Sí, sí, ya se le ha puesto una infracción administrativa para que, porque no es fácil, no se trata que yo voto y nadie, me la recojo y no pasa nada, y no es así. También tiene una infracción y ya se la ha puesto al respecto y seguimos trabajando nosotros como gerencia. Aparte que se le ha hecho juntar la basura que estaba votando. Sí, aparte de eso, aparte de eso. Pero tiene que pagar su infracción, si no va a tener consecuencias posteriores. Finalmente, el gerente de seguridad ciudadana refirió que la gente cree que es normal arrojar los desperdicios y no es así. Está penado contaminar el medio ambiente. Nos comuniquen inmediatamente, porque eso no se puede permitir más, los mismos vecinos, entre dos o tres vecinos, pueden intervenir a cualquier persona y esperar que nosotros lleguemos y también vamos a, porque también se comite un delito y lo vamos a llevar a la comisaría para que se les abra la acción penal correspondiente. El cuidar el medio ambiente en estos tiempos es importantísimo, es muy importante porque eso va a decidir el futuro de los jóvenes, de los niños, con relación al calor, al medio ambiente para que ellos puedan tener una vida normal así como todavía la tenemos hasta ahora. En mayoría que aún no se ha terminado el tema de esta pandemia. No, todavía no, todavía sí. Todavía sí hay casos en los hospitales. Vemos a nivel nacional y en los noticieros nacionales como todavía se reportan casos regulares de muertes, de contaminados, de personas en uso. Entonces, esto todavía, el decreto supremo que establece el distanciamiento social, el uso obligatorio de la mascarilla, el lavado permanente de las manos, debe seguir. Todavía hay limitaciones, todavía no se puede hacer reporte de contactos como el polvito, como el bol y también no se pueden hacer reuniones sociales. En todo eso seguimos trabajando.